Hola que tal cazadores, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Hunter Rise en el cual haremos un encargo para así avanzar en la historia en el episodio de hoy vamos a cazar un Dr. Dragón Anciano así como en el episodio anterior pero en este episodio es un monstruo que la verdad es un poco complicado bueno todo Dragón Anciano es complicado estoy hablando del Kushala de ahora, un monstruo que lanza ráfagas de viento bastante potentes y pues bueno en esta ocasión voy con Katana y creo que la voy a liar bastante porque no me sé sus movimientos y no le voy a hacer tanto counter como debería así que espero que no la juegue mal y vámonos a la misión a ver que pasa a ver en la cinemática y luego a por el Kushala de ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, casi se me olvida salir del campamento sin agarrar los suministros Todo esto me sirve Bombas de luz Y para bajar el cuchara del aire Que me imagino que voy a volar más Uy, bombas, bombas de luz Bombas de luz Me sirve Una Algo es algo Y córrele A ver si no me da una paliza Esta cuchara Porque no merece el movimiento Lo he enfrentado como No sé, una vez No, mano No le pude hacer counter Después de estar Ahí como 5 horas Ahí está al menos un counter No, ahí le pude hacer un counter Era para pasar mi kilo amarillo Mi aura, digo No Lo pego de esos tornados Que me imagino que van a quedar ahí Si se quedaron mal No para toda la cacería Pero si donde vuelva a tirar cordópero Me vuelvo a pegar No, no le pude pegar bien Carajo Ahí está Uy, fío Me voy a tirar un ataque potente Al parecer Porque la veo como chispas rojas No, de verdad se enojó Pero no le he pegado casi nada Uy, 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 uy No Uy, chino No No me puse el pose, mano No Me hubiera acomodado en pose de defensa Para el counter Hasta de pronto no me hubiera pegado Bueno, ahí alcancé Pero me pegó igual Estoy atacando demasiado rápido Estoy generado Vente para acá Puche a la No, la cola no Menos mal que no dejarse pegar Ahí está Nice No, pero qué Qué pendejada acabo de hacer No aproveché nada No aproveché cuando estaba en el suelo Un rompeyermos De verdad Ay, carajo Otro ataque Viene otro Uy, dame Nada más lo aprendí Este movimiento Pero bueno Tengo que botar ese rompeyermos Ahí anda le caiga ya Nice Lo boté Ahí está La cabeza Y sigamos 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 Vamos Que ahora sí Me puse bien recio A pegarle Vamos Canaín Potente El nuevo traje del canaín ¿No? Con el sombrerito de Godmeleos No he dicho nada Sobre la cacería Pero Está un poquito Complicado Y no entiendo Por qué Si soy yo O qué Pero el tema El Cuchala Escucho como de fondo De base No sé por qué Ah, no Grito Que se me iba a gritar Ahí está Bueno, no No le pegué al rompeyermos Ahora sí Toma No, carajo Lo fallé Contra el Ghost Harak Va a pegar contra el Ghost Harak Vamos Vamos Ya quedo montado El Ghost Harak Así que aprovechemos Aprovechemos Contra el Ghost Harak A ver si puedo Montar al Ghost Harak Uy, llegó Magna Malo También Quieto ¿Qué está pasando aquí? No No le quiero pegar a él Quiero pegarle Escuchala Escuchala Pendejo ¿Cómo ha cambiado Objetivo? No Se me va a acabar el tiempo No ¿Cómo ha cambiado Objetivo? ¿Cómo ha cambiado Objetivo? No, ya que Me tocó montar Al monstruo Me lo voy a llevar De acá Porque Y si no No lo voy a matar Nunca Con todos Están ahí Peleándose No creo que me persigan Así que me lo voy a traer Hasta por acá Por acá A ver si Estrellémoslo Si Acaso llegará A la otra esquina Toma Se le acaso Llegará a esta Vamos a ver Si me sale La técnica De la espelda Looney Que es Colocar Una bombita Y el counter No, no me salió No importa Ahorita me va a salir Eso creo Y no grito Pensé que iba a gritar Ahí está Counter Toma Y Ahí voy Con peguemos Quiero hacer la técnica De la espelda Y no tengo que curarme No me había visto La vida que tengo Cierto que tengo cuchillos Para entrenar La rama Quedan tres Listo Lo entrené Y ahí está Oigan En serio Yo escucho La canción De fondo Como si hubieran Es una combinación Toma Vamos Escúchala Pazuelo Gracias Me hizo caso Uy Vamos Con la katana Lo voy a matar Rápido Eso creo Uy Se enojó Se enojó No 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 Calmado Calmado Cuchala Está bastante potente Me sirve Me gusta que los dragones No sean tan fáciles Ahí está Para el suelo Ay No se cayó Ahora sí Para el suelo No se cayó De verdad Pensé que sí Ahora sí Uy Justo le pegué En el ala Qué buen servicio La cabeza La técnica De su truner No Ya que ya me paró XD Me apuré mucho Ahorita hago la técnica De su truner Ya van a ver Ya van a ver La técnica De su truner Uy Creo que va a volar Así que no No va a flash Ya sabía Ahora sí Técnica No Ya que Se paró Demasiado rápido Pero no Lo voy a intentar Acá Sí Me salió Pero no le pegué Al monstruo Entonces el aura No se me sube Esto es algo Bastante rodo Si le hago Contra al barril Y subo mi aura Si le pego al monstruo Contra A la cola Técnica Le estoy truner Ahí está Nice Toma Ropellemos Y vamos No lo haces dos veces Correle Tuve que curarme Casi me mata Oiga Por hacer la técnica Le estoy truner Está volando No Ya no está volando Ya tiene una bombita de luz Aparece Vamos a escucharla Ay Ay No No Eso no me gusta Corre Eso que fue No me gustó Lo que hizo Ayer Pensé que me iba a matar Me asustó El degenerado Este Uy no Tengo pelo verde Como así Uy Uy Cuidado Que me Fui para encima Otra vez Al Cuchala Mega Pocion No 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 Puente Vida Ahí Pelea Malga malo Contra Cuchala Afilo Ay Pero Peleense Ahí están Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No No van a pelear Simplemente Llegó a gritar Me lo vamos a pegar Yo no le he pegado Nada al Cuchala Es que necesito afilar Tengo otra bomba de luz O no Es que no me da tiempo Para afilar aquí A ver si me Ah Puedo afilar encima Al canal Incierto Que pendejo Ya ni me acordaba Ah Está cogiendo No A pegarle No Ya le fue No importa No se va tan lejos Vamos a perseguirlo ¿Cuánto tiempo va de verdad? Oh Y no Lo hubiera podido hacer En 10 minutos Pero me puse a apendijear Y no le he pegado nada Eh Como Llevo 2 minutos Casi sin pegarlo No Demasiado rápido A ver Le hice el contra Pero no le pegué bien el golpe Ay carajo Este golpe es que quita más Casi me baja más de la mitad de vida Calmado, calmado Tengo más barrigues Para la técnica Para la técnica del espectro Pero cuando salga en el suelo Cuchara Toma Ahí voy No carajo Ahí voy Ahora si rompe el mos Muera No murió Uy ¿Cómo se murió? ¿Cómo se murió? X, no sé qué pasó Como que lo maté El golpe de la katana De counter Pero no me salió Counter a la vez Pero si se murió Regón ¿Cuánto llevo? Me tardé Como 11 minutos 12 11 11 minutos con 47 Bastante bien la verdad Bueno, ahora sí que está muerto El cuchara Vamos a intentar hacer La técnica del De respet runner Ahí sí me sale No, no me salió Pero bueno, ni modo En sí Si le hago el counter Y le pego al monstruo La dura se me sube a rojo Muy roto Esa mecánica Bueno Cosa de cuchara A ver qué pasó ahí Yo le pego un golpe En las patas Ok Y ahora sí 11.47 No está mal No está mal Ese tiempo Creo que si lo practico Lo podría hacer Muchísimo tiempo menos Pero bueno Eso será para luego Así que bueno Cazadores Esto ha sido todo Por este episodio Espero les haya gustado Fue un poco complicado Al principio Ya después Más o menos Ya agarré la onda Con el cuchara Ahora Y le empecé a pegar más Y ni modo Esto fue el cuchara Ahora No es el de rango G O rango maestro Como ya sería acá Eso ya sería para Sombri También estoy intentando Subir los videos Más rápido Porque Ya viene Sombri Falta poco tiempo Para Sombri Y no he terminado Rise Así que bueno Sin decir más Esto ha sido todo Le agradezco El miembro del canal Jordan Quevedo Y nos vemos En una próxima ocasión Gracias por ver el video